La lluvia negra El pasto de enero Que deja huellas en la tierra Y no la toques, te quema la vista Mientras me mata, la espero Dale mescalina Dale mescalina Dale mescalina El sol que arde, me seca los labios No curtes a las hojas que siempre caen Y no la toques, te quema la cara Mientras me mata, la espero Ay, 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 dale mescalina Dale mescalina Dale mescalina Dale mescalina Dale mescalina Hey, ay, 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 dale mescalina Ay, 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 dale pescadina Ay, 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 dale pescadina ¡El botella fue! Ay, 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 dale pescadina ¡También va a un día! Ay, 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 dale pescadina ¡También va a salvar la calle! ¡También va a salvar la calle! ¡Cabrones!